¡Suscríbete al canal! 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 para que no entre aquí, aquí en este baño hay balas ahí, y ahí bueno, hay un arma aquí pero necesitamos poner esta huella para cerrar la cadena aquí hay balas hay un arma de llave que agarramos el archivo y haremos esto joder hay un arma de llave que agarramos el archivo y haremos esto y buscamos esta árvore y aquí debe haber algo no joder que paso no joder 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 hijo de puta no joder alejate de mi hijo de puta hay la puta puerta joder para eso sirven las bolsas corre, corre, corre a la mierda a la mierda loco este es lo que pero es que vamos a ver sabía que tiene que bajar ahí y había investigado ahí bueno ah, que joder joder ahora aquí ponemos maldito baker de los cojones ahora ponemos abrimos esto bien y acá tenemos el sexy arma en el área para poder bueno ya la arma ya no nos da igual porque tenemos una llave para salir ¿Qué pasa? Joder Bueno vamos, apúrate Tenemos que salir por Así o por el ático Waker, Waker, coge, coge Escucho esos ruidos porque Waker está afuera Y bueno, aquí es mejor salir por el techo Andes menos te van a cubrir Porque los madrones aprovechan esa parte Joder Wow, ¿qué está pasando? ¿Se creen que están? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos a la mierda No Tú puedes Tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes No No Joder Se infectó ¿Cómo? Es que el monstruo me agarró y me mordió Me mordió la mano y yo lo empujé Ahí está, acá para que sea por eso Maldito Waker No es nadie Ni siquiera tienes familia Maldito Waker Joder Se han Infectado Entonces te pasa el canal por no ver tutoriales Bueno Bueno, sacamos final infectado Tiene que haber otro final, loco Bueno, yo ya voy a ver, ya vengo Así que nos vemos Muchos gracias por ver Y hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!